Nuestro equipo lleva más de 20 años investigando contra el cáncer de mama, contra el cáncer de la mujer. Hemos conseguido importantes logros, pero nos queda todavía desgraciadamente mucho por hacer, con muchísimo optimismo, con muchísima ilusión. Por eso te pedimos que te sumes, que te sumes la campaña de Covidrio con la Fundación Contigo Contra el Cáncer de la Mujer para entre todos seguir sumando muchos logros. Investigar nos hace ser optimistas. www.feyyaz.tv